pues que ha causado tantos estragos no podía acabarse así y en el día de ayer se prendieron las redes se prendieron las redes porque dos personas que habían tenido conflictos en tiempos pasados pues ayer los vimos muy abrazaditos y haciendo las paces y qué bueno qué bueno que hicieron las paces pero también diríamos que esto no sería por sonar a pocos días de acabarse el 2020 los artistas y es parejas marta heredia y vaquero sorprendieron a sus seguidores con una fotografía juntos que marca el reencuentro tras años distanciados los artistas quienes estuvieron casados y se divorciaron en el 2014 luego de que la baby acusara vaquero de violencia doméstica y éste fuera para la cárcel en esta navidad dejaron de un lado las diferencias del pasado y proclamaron paz y amor en la fotografía que compartieron ambos exponentes se encuentran abrazados y a pocos minutos de publicarla ha recibido cientos de me gustas y miles de comentarios tanto de fanáticos como de colegas del mismo medio que bueno que hicieron las paces a mí me me parece bien que la hayan hecho luego de que pasaran por momentos ambos tan difíciles se merecían ese abrazo de la paz y quizás se merecían hablar y dejar rencores del pasado y también cabe destacar que esto le ayuda a sonar a ambos ya que estaban un poquito apagados que tú dices de eso señores no se ven bonito se ven bonito pero usan ahorita se ingresan de nuevo como es todo claro claro que sí claro que más ella que está más bonita ahora está bonita y él está más decidido pero que él está pagando un artista que se mantiene que dice ahí el rey de qué y él me va a hacerle ustedes que decía ahí y que iré a ir a ir a ir a ir a ir a tu sabes qué bonito qué bueno y acabará la de mar versión entre ellos ojalá y como dice néstor si es que vuelven y se enrolan porque donde hubo fogo cenizas quedan lo hagan de una manera más madura sobre todo lo tranque sobre todo vaquero que sea un poco más está que una gente no pomete los precios y como para después ya lleva la comida pero si le dio golpe le dio golpe pero venga acá y pero después baila y la comida no sé cómo no pero está bien pero y si le dio golpe le dio golpe no pero está bien ellos ambos cometieron errores no se dio vino dios vino vinieron los managers y le dejaron caer que tenían que hacer la paz que tú crees no de los otros pero que ya ligó a ella sí porque el karma el karma es efectivo yo sí creo yo sí creo y rápido el karma es rápido los zapatos no sé uno no puede hacer leña del árbol caído pero con la leña hace de madera eso es otra cosa y